¡Listo para cumplir con un compromiso más! En este oficio que tú me has encomendado como jinete Tú bien sabes, mi Dios, lo peligroso que es este deporte del Jaipe Te pido me cuides y me protejas en todo momento Y a la hora de mi monta, no quites tu mirada de mí en un instante Dame habilidad en mis manos A mi familia mándale el consuelo que necesite ¡Yay! ¡Oh, un rey! ¡Oh, un rey! ¡Oh, un rey! ¿Quieres asustarlo? ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Yas tú! ¡Yas tú se quiera! ¡Yas tú! ¡Yas tú! LOS MÁS HÍDEO Ya son los más carecios En su corazón ¡Adiós! Adiós y ofrendos Cuidado Y bueno Adiós 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 Un fuerte aplauso Para que el chavo número Con cuero de bandera En su cuerpo fuerte Y el camino Que losßen ¡Adiós! 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 ¡Mi cabめla mía Era la verdad Que tú quieres A lo mía Mi cabめla mía Era Esperamos que nos apoyen y que nos dejen paciencia. ¿Cómo se dice el inglés, Toro? Nada, aquí somos hasta gawachos. ¡Mira, me quiere mostrar un gacho! ¡Es estar tan chico! Y eso es todo, ya vamos con la siguiente monta. ¿Qué es lo que vamos a todos ustedes aquí? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Eleguitas! ¡Cómo se llama! ¡Eleguitas con el de las botas de este chavo! ¡Era lo más que chulada de montador! ¡Bien agarrado con su gancho! ¡Que se escuchen esos ojos de aplauso hasta que no se caiga! ¡Era lo más que chulada de monta! ¡Eso, eso se ha dado un hierro! ¡Ya bueno, ya lo alcanzó, ya lo alcanzó! ¡Ese es todo, mijo! ¡Bolita cabrera, le voy a dar un beso! ¡Más, porque más, no, 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 no! ¡Y si no se lo doy yo, se lo doy mi hermana! ¡Vamos a tirar, nos ha cuidado! ¡Bolita cabrera, 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 cabrera! ¡Bolita cabrera, cabrera, cabrera! ¡Arriba, resuelve! ¡Arriba, cabrera, cabrera! ¡Se va enseñando! ¡Eso es todo lo más que chido! Vamos alisando, viejo, ¿eh? ¿Se lleve el chile? ¡Adiósito! ¡Adiósito! ¡En serio! ¡Fueblo, igual, en serio! ¡En serio, dale, dale, dale! ¡Adiósito! ¡Vamos! 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 ¡Ariéntate mijo! ¡Ariéntate! ¡Vamos! 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 has impresionado ¡Vamos! ¡Vamos el varitano! ¡Los años se alcanzó! Diga una esperanza al público. No te decía nada, venga a buscar. A ver, un buen aplauso para este gran niño que se llama. ¿Cómo te llamas? ¿Qué onda eres, hijo? El Roble. ¡Un beso le aplauso para el pobre! Que se echó la gallina. ¡Vamosle, buen libro! ¡Un beso le aplauso! ¡No! y ah y 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